Bueno, sí, evidentemente es un informe de una auditoría hecha en el mes de octubre al contrato 040 con el Consorcio de Sistemas Estratégicos de Transporte Público que tiene a su cargo la intervención de la avenida Simón Bolívar en sus tres componentes, vías, espacio público y por supuesto la construcción del canal de Panamá. Era un informe que conocíamos, ya sabíamos que iba a llegar, digamos, de esa manera, pero obviamente hay que revisar muy bien los hallazgos porque a ver qué vigencia y qué actualización tienen al día de hoy, ustedes saben que nosotros no hemos descansado en un solo segundo en la medida en que el tiempo nos los ha permitido avanzar en la reconstrucción, digamos, en la reparación del canal, ya vamos a muy buen ritmo porque el verano, el tiempo seco de este inicio de año nos los ha permitido así y vamos cerca de un 70% de avance y yo sé que vamos a terminar con esa misma calidad que hoy estamos notando en la intervención del canal de Panamá que difiere mucho del que teníamos en su momento, un contratista que ha sido sancionado por el SIVA con cláusula penal pecuniaria del 10% del valor del contrato que supera en creces las observaciones fiscales que encontró el informe de la Contraloría. Yo realmente solamente puedo decir que celebro que los organismos de control hagan este seguimiento a las actuaciones del SIVA, nos sirven como un insumo valiosísimo para la liquidación de este contrato y por supuesto con un contrato en ejecución que no ha sido liquidado, tenemos todas las herramientas jurídicas para poder hacer las correcciones que se tengan que hacer antes de la liquidación del contrato.